Aleluya Oh maestro, maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que nos persigue Oh maestro, maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que nos persigue Oh maestro, maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que nos persigue Aleluya Señor Danos fuerza Para vencer el enemigo que nos persigue Para llegar a la mansión Gracias Señor Por las terceras producciones Oh maestro, maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que nos persigue Oh maestro, maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que nos persigue Oh maestro, maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que nos persigue Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Dame fuerza y valor Aleluya Aleluya Señor Danos fuerza Y danos valor Aleluya Santo es tu nombre Aleluya 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 Gracias por ver el video.